¡Mierda, tío! ¡Es Dark Omen! ¡Chica mierda! ¡Necesitas un milagro! ¿Cuántos voces? ¿Salen tres o cuatro? Pues casual, un juego casual totalmente. ¡Pachando igual, tío! ¡Fontime to time! No podemos dejarlo solo, eso es por cierto. ¡Va a hacer tu cosa! No tienes que romperte los dedos ni nada de eso. Y lo que me ha fallado es que si llego a ser la maldita... ¿Seis? Si, lo mismo te hubieras pasado ese cacho. Pero claro, a ver cómo aguanto el resto de los golpes. Y la Kerillian, que es la que debería desaparecer en el bosque, no desaparece, tío. Podría ser camuflaje y se convierte en un arbusto de estos, tío. Bueno, mejor irse a mover. No encontrarás nada que estén alrededor de Natterin, ¿verdad? Escucha, ahí le dan. ¿Te apuesta a que le dan? ¡Oh! Lo tiene todo calculado. Estaría gracioso que una de esas se... Después se han dado ya a ir. Me puso el barrio. Lo tiene. ¡No! ¡Muy bien! ¡No! 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 No hay barrero. No hay barrero. Por favor. Ha puesto alguien. ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Joder! La galería de coleccionistas. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos o no? ¡Es esta camino! ¡Ahí! ¡Eso es un honor! ¡Vamos lentamente a tu falla, asesor! ¡Eso es! ¡Eso es un globo, querido! ¡Aquí! ¡Los malditos garros! ¡Eso es un globo! ¡Eso es un globo! ¡Eso es un globo! ¡Apúr ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es algo! que viene la latina qué? también hay otro ahí de abajo Todos los berserker party ahí, madre mía. Pero prefiero esto que los business. Es plan, hombre, cabra, no, 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 de mandarme la palabra. Con eso te lo digo todo, tío. No sé, hay una, hay una, una votación, de hecho, en la Straupol, un coño, en Reddit y en Steam, creo que es. Que vuelva a... En el que están votando como están los, para que valoren como están los business. Y las votaciones están entre, es lo más fuerte del momento o están sobrebalanceadas. Luego hay otras dos opciones, que son en plan, están bien o son poco poderosos. Poco poderosos, tío. El poco poderoso es el que juega en recluta, ¿no? Me lo paso con la nona. No, la tensión, creo que hay otra, otra acción. No, la tensión. Ah, nada, tuve. ¡Estaba pensando en darle la poción! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Light Stormer! ¡Enda su chance! ¡Refenso! 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 ¡El Spandard flota con un poder inolvidable! ¡Puede tus manos! ¡Dime! ¡No! 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 ¡Y esa! ¡Ya, esa rata no lo cuenta! La que ha caído, eh! ¡Vamos, Llan! ¡A esta camino! ¡No! ¡Más Black Rats! ¡Palo! ¡Detrás! ¡La Witch está en problemas! ¡Palo! ¡Scríbete! ¡Palo! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 Es que si llegamos al final puedo hacer de las mías! Es una situación morada. Me ha hecho un carpa. He pedido a la vivienda. Vale, y Kharfossky. ¡Kharfossky! ¡Cuidado! ¡Aquí no! ¡Joder! ¡Porque tienen por detrás! ¡Me acabo de comer! ¡Me acabo de planchar la cara! ¡Me acabo de comer! ¡Me acabo de comer! ¡Me acabo de comer! ¡No, no, no, no! ¡Ahora! ¡No! 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 No sé, digo, no sé de lo cerca que estaba, tío ¿Dónde está? En el medio de la estrenada, tío Ah, mira, hay nadie por la vez, ¿eh? ¿Sonido? Minotaur Ah, tengo un fuego, venga ¡Me han rotado! ¡Globa, D.A.P! Tengo un problema de todo Tengo un problema de todo ¡Sí! No sé. Pero qué alcance tiene esta mierda, tío ¡Uff! ¡Le ha venido al fin de aquí! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, dos! ¡Adiós, viena, viena! ¡Adiós, viena! ¿Por qué viene a por mí, hijo de la gracia? ¡Adiós, viena, viena! ¡Adiós, viena! ¿Se ha llevado por medio o no? ¡No, tío, no! ¡No hay problema! ¡Sí, ma, viena! ¡Vuenos! ¡Ven, compañero! ¡Ay, bueno, bueno! ¡No hay nada de lobo! ¡Adiós, viena! ¡No hay nada de lobo! No, madre, no, paura. Te he hecho una mierda, pero... ¿No me voy a morir, Gruber? No me voy a morir, Gruber. No me voy a tener mi espada de ponte. No sé a quien le daron la poción, pero no iré. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Parece! 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 No se le levanta a ningún lado. ¡Me he regalado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No se le levanta! ¡No se le levanta a ningún lado! ¡No se le levanta! ¡No se le levanta! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira lo que hay ahí! ¡Ascondido! ¡El panera ahí todo grande! ¿Se vencina? ¡Se vencina! ¡No la carga la que venía por detrás! ¡Qué puta en la raza! ¡Suscríbete al canal! Si están aquí las ratas, ¿por qué no está el cabrón? Por ejemplo... Podemos saltarnos en esta parte y directamente al meteorito, tío. Ojalá. ¡No! Ojalá. ¡Listos! ¡Azazinando! ¡Sigma! ¡Tío! ¿Qué fue eso? Me pones! ¡Bones! 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 ¡Aro! ¡Qué es lo que se puede hacer! ¡Porque se puede hacer un gran trono! ¡Porque se puede hacer un gran trono! ¡Suscríbete al canal! 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 No lo intento. Joder, tenemos el juego adelante. No, tío. ¿De dónde ha salido ese? El cerro ese... ¡Avejera! Me ha pillado, pero... Me han matado ahí. Este sitio es un puto arco. Otra vez. Me han pillado cambiándote de placa. Me he pillado esta mierda. ¡Tu mierda! Do your magic. Palo volando, ha caído al suelo, está delante de hoy ya. ¿Estás viendo cómo se vuelve? Sí, ha vacilado ahí. Ahí alguien ha salido, alguien aquí. Si puede, ¿no? No, marica, a mí no. La siguiente vuelta. Tenemos una baja. La baja, la baja, que hay vizarros ahí. No me doy la cuenta, pensé que te referías a otra. Es que no habíamos levantado a... Vienen por detrás, eh. Ahora ya, vamos a caer de aquí, es más rápido. No me jodas, ¿qué pasa aquí? No podía hacer nada, sí. ¿Estás allá arriba? Ya no tengo money, ¿no? Ahora sí, ya está ahí. ¡Mira ese! ¡Mira ese! Nos rodean. ¿Sabe de ahí? Palo. ¡Claro! Buenísima Ha podido esquivarlo, tío, de todas maneras Como no te eches para atrás Atento que sales Si No voy a romper mis cabras por tanto A cariño A la tecla A la tecla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir poco a poco también. Eh, la va, la va, la va, la va. No se pone su brillante idea o no. Casi me hace palma. Quiere speedranear esta mierda, tío. Tío. ¡Viva! ¡Viva! No, 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 no... Si, no, no, no... ¡Vamos! 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 ¿Qué? Los manes, que los cargas tú si puedes. Eso es lo que es. Ya está, terminado por ahí. ¿Qué? ¿No estamos? ¿Dónde está? ¿Qué? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Es que no me graciais No me graciais ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia puta! Ten cuidado Cuanta miseria tío Pero vamos La cantidad de carne Al peso Es demasiado tío Se hace Como si estuvieras nadando a contracorriente Todo el rato It's Dark Omens Nos hemos matado una mierda Yo menos todavía Si cabe Tomás Tekken 2010 Tomás Tekken todo el rato Estaba... Muriéndome Arrastrado Solo un día glorioso En la Reikland A ver ¿Qué? ¡Ey! Ya tenemos el cataclismo Ya tenemos el... El qué? El... El... Cosmetic ¡Esa mierda! esa mierda qué bonito cataclismo hay que joderse denle like, comenten suscríbanse los más miserables del mundo suscríbanse